En el centro de Bogotá, ¿para qué lo llamó la comunidad? Mauricio, nos trasladamos desde la Casa Museo de Jorge Eliezer Gaitán hasta este punto, exactamente en el barrio La Soledad, muy cerca al Parkway. Y lo que ustedes ven es el río Arzobispo, aguas que bajan desde los cerros orientales a 3,320 metros sobre el nivel del mar, llegan aquí a la localidad de Teusaquillo, pasan por acá y pues ¿con qué se tienen que encontrar? Con una gran cantidad de basura que dejan los habitantes de calle en la ronda de este importante río que atraviesa casi cinco localidades y llega hasta el río Bogotá. Carlos Henry Correa, líder comunitario de Teusaquillo, usted nos llamó a la línea de desahogó, la 310-2630-927, a contarnos todo lo que está ocurriendo aquí. Nos dice que hoy está medio limpio, ¿no? Pero hay momentos en los que el tema es bastante caótico. Sí, muy buenos días Diego, muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, esto es una problemática que tiene este sector de Teusaquillo y es que tenemos tres puntos graves, que es los habitantes de calle que traen, como se dice, la basura, la arrojan. Tenemos el cauce hoy limpio porque obviamente la viuvia lo hizo así, pero adicional al habitante de calle tenemos problemas de basura. La gente de la comunidad arroja también basura, como ustedes lo pueden ver al lado del Colegio Carmelo, pero también tenemos un problema grave que es la inseguridad. A pesar de que nosotros somos conscientes que la autoridad y la policía ha estado muy pendiente de eso, hace falta todavía más trabajo en este tema para erradicar la inseguridad en este sector, porque estamos viendo mucho atraco a mano armada, lo que es en bicicleta, en moto y obviamente robo de celulares. Además se meten aquí al caño, ¿no? Sí, eso exactamente, roban a las personas, lo mismo están haciendo aquí en la 45 con 24, mientras esperan el pase del semáforo, pues obviamente le quitan las cosas a los carros y se esconden acá. Bueno, muchísimas gracias, don Alvarito. Don Alvarito Mayanga, venga para acá usted. También una de las personas importantes del barrio y que llegó hasta acá a cumplirnos la cita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ustedes han intentado, han hablado con la alcaldía local de Teusaquillo, ¿qué ha pasado? Sí, incluso vienen los ángeles azules a hacer su trabajo, pero son rechazados. Son muy agresivos con ellos y no quieren saber nada de que el distrito los acoja para darles un hogar o para que tengan beneficios. No aceptan, ni siquiera que se dejan bañar ni peluquear, ellos le ofrecen todo, pero no ha sido posible. Este sector se convirtió en el caneco de basura del sector. Ustedes lo pueden ver con las gráficas, que es muy sencillo identificar que cada quien llega, arroja sus escombros, la basura, y eso se convierte en un sector más inseguro. Y aquí, más abajo de este puente... Me dice que ya no es la caneca, sino la hoguera. Sí, exactamente, porque coincide que los edificios tienen el parqueadero muy cercano a la ladera del río, y entonces ellos hacen sus fogatas ahí, y el sector se convierte como muy inseguro, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Pues, a pesar de que estamos viendo ya la intervención del consorcio de aseo de la zona, que el IME, que se encarga de empezar a limpiar todo este sector, pues nuevamente vamos a hacer un llamado para este consorcio y también para Los Ángeles Azules, porque vean, si alcanzan a ver. Vean, ya llegaron los habitantes de calle, están sacando parte de los escombros que dejan, los revisan y empiezan a botarlos al río. Bueno, pues así es, muy complicado. Una situación complicada, una llamada de urgencia a la Secretaría Social, a Los Ángeles Azules, para que nuevamente pasen por el sector y empiecen a hacer su trabajo de intervención social con los habitantes de calle de esta zona. También a las autoridades, a la policía, al cuadrante de la zona, para que empiecen a hacer unas rondas más efectivas en este punto de la ciudad y así evitar la proliferación de delincuentes que están afeando este sector. Bueno, don Alvarito, una pregunta, ¿usted de dónde es? Yo soy de aquí, del sector de la 31 de la Convención. ¿Nacido en dónde? Nacido en Cúcuta. ¿En Cúcuta? ¿Cúcuta, mano? ¿Hace cuánto tiempo en Bogotá? No, mucho tiempo, desde que me vine a estudiar acá. Ah, ya de toda la vida. ¿Y conserva aún frases, palabras de Cúcuta? Sí, claro, sí, exactamente. ¿Cuáles son las más bonitas? Hola, Poche, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Mucho lo pingo, ¿no? Bueno, entonces, son frases que nos identifica el sector. Así es, muy bien. ¿Y su merced? No, aquí en Bogotá. ¿De toda la vida? De toda la vida. He estado aquí en Bogotá, he nacido aquí en Tusaquillo, vivo en Tusaquillo, trabajo en Tusaquillo. Bueno, el corazón me en Tusaquillo, definitivamente. Muy bien. Tengo tres frases, cuatro palabras, cuatro expresiones pastuzas que hacen parte del diccionario pastuzo, ¿vale? Y ustedes vamos a ver si le pegan, que hace parte del proceso que estamos haciendo hoy. Con nuestro diccionario pastuzo, vean. A martelado, quichala, lapingacho y chichay. ¿Saben qué es? No. ¿Ninguna de las cuatro? Ninguna de las cuatro. ¿Y usted? Ninguna de las cuatro. No sé, no sé, la verdad que será eso. Pero eso sí hace el intento para hablar pastuzo, ¿no? Claro, lo intentamos, somos Colombia. Muy bien. Pues ya lo saben, vean. Ellos no lo saben, pero si ustedes en casa y en el sofá de trabajo lo saben, pues ya pueden empezar a enviarnos sus mensajes a nuestras redes sociales, tanto de Canal Capital como de Diego Heredia. En Instagram estoy como Soy Heredia y en Twitter como Heredia Soy. Les repito las frases. A martelado, quichala, lapingacho y chichay. Con estas cuatro también se puede hacer una linda frase, una linda expresión. 310-263-0927, nuestra línea de desahogo. Véngaselo a arreglo, arroba canalcapital.gov.co. Estamos para resolver sus dudas, para empezar a buscarle la solución a sus problemas. Por lo pronto, ya lo saben, nuestro compromiso con nuestros amigos de Teusaquillo es ponerle coto a lo que está pasando en este punto del río Arzobispo. Nos vemos más adelante con una línea de desahogo, con una historia con final feliz o con un seguimiento. Más adelante lo sabrán. Por lo pronto, ¡chau!